¿Qué son las medidas tomadas por el presidente Cotino? Tanto en lo que afecta a la tramitación de iniciativas como por el uso de los locales, la vestimenta, el decoro, etcétera, etcétera. Significa ni más ni menos que meter un estado de excepción dentro de las Cortes Valencianas. Esquerra Unida y el grupo de Esquerra Unida se declaran insumisos en todo aquello que significa retrotraer la libertad de expresión a los mínimos que establecen las dos resoluciones de la presidencia. Y es más, también queremos anunciar que recurriremos al Constitucional. Sembla que Cotino actúa más como exdirector general de la Policía que como presidente de las Cortes, porque estas normas son propias de un estado policial a las Cortes. Fins y todo regula lo que podremos hacer nosotros como diputados y diputadas en los nuestros despachos. No planteamos que no se deben regular los usos de los locales. Lo que estamos planteando es que se limita la libertad de expresión y además que aleja la ciudadanía de las Cortes. Y entendemos que tienen muchísimo miedo, miedo a la respuesta social en la calle, a que sea trasladada al Pleno de las Cortes la movilización social. En unos momentos en los que están dejando los servicios públicos fundamentales a los pies de los caballos, el paro sigue aumentando y los recortes están siendo cada vez más negativos. Y por lo tanto nos vamos a declarar insumisos expresando lo que expresa la calle en nuestras formas de comportarnos dentro de las Cortes.